Bueno, buen día, ha llegado el día del sorteo, me presento, mi nombre es Laura Lascano, yo soy la vice directora del CUP, estamos junto con la gente de secretaría para hacer este sorteo, les deseamos a todos mucha suerte y bueno, esperamos que salga todo bien y que lo tomen bien también en las casas. Buenos días, soy Cristina Geck, secretaria del colegio y con el equipo de la secretaría vamos a llevar adelante este procedimiento que ya le explico a todos ustedes en qué consiste. En principio, el acto de sorteo de ingreso a primer año está avalado por la resolución rectoral R9-287 del 2021 con las características que les fuimos explicando en el video de difusión que tuvieron a disposición en la página web de la universidad. Vamos a hacer primero el sorteo de la Tecnicatura en Energías Renovables, en segundo orden el del Bachillerato en Comunicación y en tercer orden el del Bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades. Vamos a utilizar las fichas que se observan en la mesa, esas fichas tienen el número que ustedes tienen a partir del certificado que les entregó el sistema y que se corresponde con la identidad de su hijo. A medida que sacamos el número vamos a ir dando la identidad y el equipo de secretaría lo va a ir volcando en una planilla que es la que después se publica. En general la publicación la hacemos sobre las primeras 25, los primeros 25 órdenes en cada orientación que son los que en principio tienen vacante. ¿Por qué digo en principio? Porque queda la etapa de ratificación que va del 27 de septiembre al viernes 1 de octubre, o sea, la semana que viene. Si esa etapa no se cumplimenta, se pierde la vacante. Por eso es muy importante estar atentos e ir respetando las fechas que hemos publicado en el boletín informativo que está a disposición de ustedes en la web de la universidad. Y la segunda etapa que tienen que cumplimentar es la de la presentación de la documentación en los tiempos que determina la institución. Para la ratificación, el día viernes de esta semana, quienes tengan orden de sorteo del 1 al 25 en las tres orientaciones, van a recibir un correo electrónico personalizado con los requisitos para cumplimentar la etapa de ratificación. Si alguna familia tuviera necesidad de un contacto personalizado y presencial para poder completar esa instancia, se comunican por las vías que ya están habilitadas, básicamente el correo electrónico cup arroba un pata punto edu punto ar, que ustedes habrán visto que hemos respondido durante todo el periodo de la preinscripción. La etapa de presentación de documentación que tiene un tiempo en diciembre y un tiempo en febrero, se va a hacer de manera presencial pero con citaciones personalizadas para evitar aglomeraciones en el edificio en que se concrete esa etapa del ingreso 2022. Ahí van a poder llevar en formato papel todas las documentaciones que nosotros les vamos a requerir. En esta etapa que vamos a realizar el sorteo, si bien tienen vacante en primera instancia del 1 al 25, le vamos a dar orden de sorteo a la totalidad de los preinscriptos. Por eso es que el sorteo lleva un tiempo importante para hacerlo, pero les queda después en la grabación a todos la posibilidad de revisar, si hay alguna duda, el orden en que ha quedado el estudiante o la estudiante que fue preinscripto. Vamos a ir haciendo en el orden que les dijimos y no vamos a poder dar lugar a consultas en esta etapa. Sí, probablemente, ustedes podrán hacer las consultas personalizadas a la cuenta de correo electrónico que ya mencionamos y que, por otro lado, está en la web de la universidad. Podemos comenzar. Bien, vamos a ingresar todas las fichas. Sí, en la Tecnicatura en Energías Renovables tenemos 293 preinscriptos y no hay ningún anulado. Así que van a ingresar todas las fichas y vamos a ir sacando uno por uno. Esta es la preinscripción más larga a la hora de organizar el sorteo. Bien, vamos a ingresar todas las fichas. Bien, vamos a ingresar todas las fichas. No se caigan al piso. Bueno, mucha suerte para todos. 149. 149. 149 corresponde a Brites, Alexis, Fabricio. 92. 92 corresponde a Cáceres, Salmonacid, Ariel, Sebastián. 253. 253 corresponde a Cardoso, Mulet, Jazmín, Martina. 273. 273 corresponde a Castillo, Delfina. 91. 91 corresponde a Belén, Caiguara, Emily, Micol. 140. 140. 140. 140 corresponde a Paulete, Enzo, Agustín. 28. 28. 28. Número 28 corresponde a Ruiz, Pía, Mariana. 15. Número 15 corresponde a Delfabro, Ayes, Giuliana. 248. 248. 248. 248. Zapata, Mariqueo, Paine. 262. 248. 262. Unpreis, Juan Daniel. 15. 15. No, ese lo dijiste. 150. Ah, perdón, claro, porque 15 lo había dicho. 150 es el número. Mostralo por las dudas, así no hay ningún problema. 150, Almonacid, Fasanelli, Dilan, Agustín. 62. Número 62, Nahuelanca, Tiziano Rodrigo. 182. 182. Díaz, Kiara, Naime. 10. Número 10, Soria, Priscila, Abril. 79. 79. Número 79, Fernández Ramos Levis. 192. 192. Díaz, Argel, Juan, Román, Leonel. 116. 116. 116. Bouga, Muñoz, Ariana, Ayelen. 219. 219. 219. 219. Mansilla, Facundo, Gabriel. ¿Cómo vamos con el número, el orden? 18. 148. 148. Masa, Álvarez, Javier, Agustín. 127. 127. González, Yara, Michelle. 232. Fernández, Ailín. 212. 212. 212. 212. Rodríguez, Reales, Tomás Agustín. 21. 21. Aldrich, Tiago, Leonel. 213. 213. Penayo, Agüero, Maya, Abigail. ¿Esa era la vacante 25? Esta es la 25. Vacante 25. 80. El número 80. Corresponde a López, Tomás Agustín. 229. 229. Ya, en calidad de suplente, 229, Baggio, Benjamín. 5. 5. Escolari, Erismendi, Joaquín Ignacio. 235. 235. González, Juan Cruz. 226. 226. Saltape, Matías Ariel. 200. El número 200. Bahamonde, Amaya, Abigail. 197. 197. Ávila, Montiel, Dana, Catalina. 14. 14. 14. Hernández, Lamas, Martiniano, Damiro. 101. 101. Roberts, Milena. 239. 239. López, Quevedo, Brisa, Jennifer. 13. Número 13. Reyes Reales, Xiomara, Ailén. 159. Número 159. Peralta Nahel, Santino, Joaquín. 180. Número 180. Número 180. Márquez, Bastián, Alejandro. 71. Número 71. Sánchez, Simóes, Máxima. 287. 287. Luque, Bautista Gastón. 181. 181. Cerdá Ceballos, José Nahuel. 233. 233. Rementería Acosta, Ignacio Alejandro. 162. 162. Monroy Serer, Canán. 223. 223. Telles, Román Natanael. 223. 280. 280. López González, Briana, Daniela. 72. Número 72. Tevez Galeñanes, Alan Ramiro. 191. 191. 191. Saez Armas, Ángel David. 288. 288. 288. Cueva, Tiago Ezequiel. 19. 19. 19. 19. Casas, Santiago Benjamín. 137. 137. 137. López, Eduardo Tomás. 9. 9. Banny Constanza. 177. 177. 177. Casas Rivas, Daphne, Geraldín. 256. 256. Maldonado Lautaro. 250. 250. 250. Urzúa Montelpare, Alonso. 220. 220. Iri Barne, Juan Alberto. 154. 154. Morales, Matías Leonel. 59. Número 59. Ferreira, Héctor Santino. 109. Número 109. Pincheira, Benjamín Jeremías. 45. Número 45. Ruso González, Agustina Magalí. 244. Número 244. Uribe, Enzo, Ariel. 292. Número 292. Barba Gallo, María de los Milagros. 23. 23. Número 23. Vivier, Joaquín, Javier. 52. Número 52. Pizarro, Antonella. 134. Número 134. Chocobar, Mía Tiziana. 190. Número 190. Figueroa, Zaira, Yamila. 4. Número 4. Alfonso, Mía Nicol. 47. Número 47. Número 47. Ruciti, Domínguez Bruno. 58. Número 58. Número 58. Oliva, Valentina, Adriana. 221. Número 21. Número 21. Número 21. Martínez, Tiago Matías. 16. Número 16. Ibaseta, Coría, Luca, Santino. 30. Número 30. Número 30. Sánchez Herrero, Rocío, Micaela. 195. Número 195. Número 195. Guerrero, Ana Clara. 61. Número 61. Barría, Nicacio, Agustín. 279. Número 279. Geldre, Chiara, Valentina. 158. Número 151. Carcia, Sánchez, Valentino. 278. Número 278. Avero, Mía, Giovanna. 277. Número 277. Pinto, Axel Renzo. 216. Número 216. Díaz, Domine, Agustina. 179. Número 179. Álvaro Estolosa, Leonel. 274. Número 274. Gómez, Josías, Emanuel. 211. Número 211. Quiroga, Limay, Nehuén, Benjamín. 206. Número 206. Chabert, Anabel, Laura. 268. Número 268. Pérez, Tatiana, Nicole. 143. Número 143. Bruger, Priscila Luciana. 29. Número 29. Aguilar Fernández, Kevin Ariel. 240. Número 240. Número 240. Bayala, Dante Román. 209. Número 209. Ercoreca González, Vicente. 78. Número 78. Número 78. Tejada, Barracosa, Juan Cruz. 104. Número 104. Número 104. Casani, Isabela Marilú. 74. Número 74. Molina, Máximo, Gael. 42. Número 42. Quintero, Gonzalo, Ezequiel. 39. Número 39. Hernández, Guadalupe, Eliana. 141. Número 141. González, Cecilia, Natalí. 194. Número 194. Número 194. Barría, Ainara, Andrea. 236. Número 236. Gil Tula, Camila, Agostina. 169. Número 169. Ruiz Costela, Juanita. 153. Número 153. Paredes, Agostina, Oriana. Al revés. 69. Número 69. Carrillo, Emiliano, Adrián. ¿Cuánto? Número 129. Número 129. Garrido, Bustamante, Rocío, Celeste, Lilén. 252. Número 252. Moyano, Mateo, Domingo. 198. 198. Rodríguez, Ignacio. 83. Número 83. Hernández, Lautaro, Nicolás. 267. Número 267. Hernández, Antonio. 173. Número 173. Número 23. Yapura, Elías, Julián. 123. Número 123. Vargas, Nayara, Rayén. 176. 176. Ayes, Torres, Florencia. 163. Mancilla, Maia, Natalí. 215. 215. 215. Case, Nave, La Torre, Francisco Agustín. 206. 203. 203. Quintana, Jiménez, Jeremías. 285. 285. Payiacar, Sofía Milena. 247. 247. 247. Galván, Gabriel, Emiliano. 222. 222. Castaño, Tobías, Gael. 8. 8. García, Fabricio, Alberto. 254. 254. Zárate, Mercado, Querebin, Antuán. 276. 276. Cárcamo, Baliona, Ema, Tiziana. 255. 255. Olea, Díaz, Gabriel, Eduardo. 224. 224. Duarte, Casasola, Brenda, Jacqueline. 7. Número 7. Suárez, Martín Ezequiel. 138. Número 138. Clery, Estefano. 161. 161. Eli, Sainzín, Martínez, Neemías, Ezequiel. 84. Número 84. Santa Marina, Josefina. 102. Número 102. Gallardo, Bianca, Luzmila. 193. 193. 193. Saez, Armas, Alejandro Andrés. 283. 283. Iceta, Recio, Lourdes, Antonella. 96. Número 96. Número 96. Número 96. Número 96. Nora, Felipe, Alejandro. 100. Número 100. Número 100. Mancilla, Julio, Martín, Antonella. 259. 259. Número 259. Número 259. Hermoso Peirín, Gian, Elías. 76. Número 76. Número 76. Álvarez, Agustín. 251. 257. Número 257. Número 257. Fuentes Villegas, Lourdes, Ester. 132. Número 132. Número 132. Valdez, Mía, Belquis. 103. Número 103. Número 103. Gallardo, Juan Ignacio, Martín. Ignacio. 164. Número 164. Zapata Pérez, Luciano Ginés. 113. Número 113. Narambuena, Neville, Eduardo. 265. 265. 265. Ballero, Bautista, Ismael. 238. 238. 238. 238. Levi Coy, Martínez, Tiziano, Dilan, Oriel. 298. 298. 298. 298. Caniza, Bianca Agostina. 67. Número 67. 298. Caniza, Bianca Agostina. Ferrada, Tiago Uriel. 22. Número 22. Da Piedade, Silva, Enzo Jonás. 217. 217. Argota, Amira, Ariadna. 90. Número 90. Rodríguez, Lautaro, David. 135. Número 135, Almonací Despeche, Guadalupe. Número 107, Gallardo Bianca Lautmila. 172, Gil Guardia, Máxima Bautista. Número 53, Bruni, Santiago Benjamín. 118, Baeza, Estefano. 251, Número 251, Besete, Soltís, Vicente. Victoria Andreina. 249. 249, Villarroel Brito, Adrián Sebastián. 64. Número 64, González, Sofía, Antonella. 34. Número 34, Moreno, Daniel Ezequiel. 65. Número 65, Sualet, Rodrigo, Dariel. 133. 133. Número 133, González, Morena, Maylén. 168. 168. Número 168, González, Maya. 284. Número 284, Villagrán, Luna, Samira. 51. Número 51, Mamani, Franco Ezequiel. 231. Número 231, Barría Presiani, Uriel Bautista. 1. Número 1, Coetze Boyer, Joaquín. 266. Número 266, Aedo Morales, Simón Valentín. 31. 31. Número 31, Fernández Rico, Yago, Nahuel. 70. Número 70, Ángel, Lautaro, Damián. 241. Número 241, Gómez, Santiago Ezequiel. 260. Número 260, Corzo, Valentina. 27. Número 27, Contreras, Sotomayor, Xiomara, Agostina. 272. Número 272, Crespo, Leóncio, Máximo, Guillermo. 94. 94. Número 94, Albarracín Ortiz, Delfina Azucel. 24. Número 24, Barría Ulloa, Ariana Jael. 86. Número 86, Ruy Díaz, Saavedra, Benjamín. 289. 289. 289, Peralta, Yandé, Alexander. 245. 245, González, Román, Ezequiel. 142. 142. 142. Puertas, Leila, Geraldín. 152. 152. 152. Bordas, Seniquel, Jorge Gabriel. 99. Número 99, Pardo, Milagros. 38. 38. Número 38, Barrio Nuevo, Zoe, Nair. 85. Número 85, Kenes Mayorga, Ramiro Agustín. 175. 175. 175, Pozas, Daya, Luisina. 196. 196. Muñoz, Tiago Ezequiel. 270. 270. 270, Yapura, Barrio Nuevo, Dilan, Emir. 156. 156. Tafra Neira, Juan Martín. 3. Número 3, Sánchez Herrero, Sofía Aluminé. 117. Número 117, Zetau, Lara, Mailén. 225. 225, Díaz, Josefina. 32. Número 32, Torres, Matías Ezequiel. 155. Número 155, Oliva Lautaro Uriel. 258. Número 258, Navarra. Número 258, Navarra. Barro Castellanos, Uma, Luisana. 136. Número 136, Almonacid, Yalataque, Guillermo Martín Fabián. 81. Número 81, Fernández O'Hurcade, André. 43. 43. Número 43, Cerruti Moreira, Xiomara Camila. 29. 290. 290, perdón. 290. Alanoca, Huanco, Franco Julián. 44. 44. 44, Cárdenas Poblete, Tomás Inán. 189. 189, Salvo Lautaro Gastón. 11. Número 11, Miranda, Alan Yair. 114. Número 114, Navarrete, Fiorella Delfina. 230. Número 230, Díaz, Daira Jazmín. 220. 281. Número 281, Almonacid, Agostina Caela. 263. Número 263, Leiva, Ariana, Luisana. 110. Número 110, Duarte, Lucía Elizabeth. 207. Número 207, Vallejos, Tiziano, Emir. 12. Número 12, Barrio Nuevo, Miburg, María Victoria. 105. Número 105. Número 105, Tolay Puca, Víctor Milton. 218. 218. Acevedo, Francisco Valentín. 2. 2. 2. Cárdenas, Gael Santiago. 234. 234. Chocobar, Briana Valentina. 35. 35. 35, Rodríguez Camila. 237. 237. 237, Gallego, Ainoa, Soledad. 36. Número 36, Meyer Cardoso, Alma Delfina. 246. 246. 246, Perisic, Oriana Ailín. 25. Número 25, Morales, De Sanctis, Ramiro. 202. 202. Número 202, Pacheco Ruiz, Joaquina Lucía. 184. 184, Ferreira, Eliel, Adriel. 167. Número 167, Reyes, Lucrecia Martina. 178. 178. Número 178, Becky Carrasco, Leonel Agustín. 56. Número 56, Esquivel, Valentina Adara. 108. Número 108, Nieto, Santiago Agustín. 48. Número 48, De La Fuente, Tiziana Aymara. 210. Número 210, Pérez, Saldivia, Melina Abigail. 75. Número 75, Díaz, Silva, Juliana Macarena. 183. 183, Valdivieso, Ramiro, Natanael, Pehuen. 160. Número 160, Número 160, Córdoba, Ariadna Nicol. 54. Número 54, Nieva, Serena, Anaí. 17. 17. Número 17, Guanchur, César Andrés. 275. Número 275, Castillo Agustina. 201. Número 201, Cascón, Mateo Agustín. 122. Número 122, Rodríguez, Sofía Agustina. 187. 187. Número 187, Naváis, Dacruz, Nayara Aymé. 269. Número 269, Díaz, Malena, Muna. 166. Número 166, Andrade, Tomás Adriano. 228. 228, Cosio, Tiago Lionel. 165. Número 165, Ortiz, Chiara Constanza. 286. Número 286, Esboboda Valentina. 121. Número 121, Ortega Uribe, Facundo Ezequiel. 243, Número 243, Vivas Cherñac, Mía Damiana. 26. Número 26, Ulloa Ramiro Emanuel. 20. Número 20, Landriel Martín Ezequiel. 82. Número 82, Suárez Araujo Joaquina. 214. 214. Número 214, Rodríguez Jerónimo. 28. Número 88, Valerio Aymara Muriel. 185. 185. Número 185, Fernández Quiroga Lautaro Jonás. 18. Número 18, Jara Lucero Nerina Deniz. 185. 144. Número 144, Bazán Florencia Agostina. 112. 112, Chayle Samira. 171 Número 171, San Pedri Mirco 157 157, Peralta, Tiago Arón 205 205, Talma Medina, Tiago Tomás 6 Número 6, Chio Carillo, Jazmín Azul 186 186, Beltrán Saavedra, Carla Regina 115 115 115, Palacio Ripol, Luca Benjamín 242 242, Celada, Luca Oriel 87 87 Número 87, Fernández Vicente, Rocío Milagros 188 188 188, Rasgido Morales, Martina Ligüen 106 106, Acevedo Arrieta, Lautaro Nahuel 291 291 291, Emiliano Balmaceda 208 208 208, Roberts, Byron 55 55 55 Berzelotti, Atilio 97 97 97 97 111 119, Karamburu, Evelyn Aymé 146 146 146 146 Godoy, Emanuel Fabricio 146 157 156 157 157 157 167 167 167 168 168 168 131, Alvarado Santander, Máximo Joaquín. 271. 271, Suárez, Jeremías Leonell. 46. 46, Neto, Juan Carlos Emanuel. 95. 95, Ayosa, Darío Joaquín. 33. 33, Molina, Kiara, Abigail. 124. 124, Enríquez, Erick. 170. 170, Vallejos, Tiziano, Emir. 93. 93, Durán, Pino, Ayelen, Emilia. 264. 264, Richi, Eda. 128. 128. 128, Ruiz Mardones, Tomás Felipe. 147. 147, Acosta Cabrera, Milagros Guadalupe. 63. 63. Número 63, Aguirre Facundo Tobías. 50. Número 50, Cerón Ignacio. 60. 60. Número 60, Salomón, Priscila, Luisana. 41. Número 41, Alcapán, Luca, Jeremías. 68. Número 68, Ramírez, Sofía. 57. 57. Número 57, Delgado, Delfina Macarena. 125. Número 125, Fuentes Barrera, Naomi, Ayelen. 77. Número 77, Aguilera Miranda. 37. Número 37, Mancilla, Jeremías, Lionel. 73. Número 73, Castillo Rodríguez, Álvaro Ramón. 40. Número 40, Constant, Perlín. Lorerana. 139. 139, Mancilla, Santino Agustín. 49. Número 49, Díaz, Bianca, Valentina. 98. Número 98, Molina, Benjamín Sebastián. 204. Número 204, Ríos, Joaquín, Ariel. 120. Número 120, Alvarado Oses, Matías, Bastián. 282. 282, Miranda, Julieta, Ailén. 130. 130. Número 130, Higueras, Nina, Marleni. 126. 126, Martínez, María de los Milagros. 66. Número 66. Número 66. Pérez, Brunela. 111. Número 111. Neigual, Mía, Alunay. 227. 227. 227. 227, Gunset, Ramiro. 158. 158. 158, Rodríguez, Ailén, Naira. 119. 119, Girardi, Abril. 89. Número 89, Rodríguez, Gonzalo, Tayel. 261. 261. 261, Barcos, Jeremías, Iván. Y la última, 145. 145, Jiménez, Martina, Francisca. Bien, finalizado el sorteo de la orientación Tecnicatura en Energías Renovables, vamos a organizar, iniciar con el bachillerato en Comunicación. Tenemos. Gente inscripta, las vamos a ingresar a la bolsa. 258. Estas. 258. Estas salen Llegó estas Estas salen Bueno Revolvemos bien Para que no haya Problemas Cuando digas Igual tenemos que esperar Las chicas se desocupen Hoy había que sacar una lata Había que sacar la 39 Cuando salga me tengo que acordar La vamos a tener que hacer cuando salga Seguro que esa es 93 Déjalo En la orientación de comunicación Hay 176 preinscriptos Y la ficha 39 se va a anular En el momento en que surja Porque fue una preinscripción anulada Iniciamos Esperamos Tenemos que esperar a que las chicas Terminen Y la ficha Y la ficha Y la ficha Y la ficha Ah Está bien 43 43 53 Ya no se parece Esos dos no hay que meterlo en la bolsa Y la ficha Y la ficha Agradecemos mobiliza No hay que intervenir Gracias. 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 ¿Se va preparando la gente de comunicación? Recuerdo que tenemos preinscriptos hasta el número 5. 176, pero cuando salga el 39 corresponde a un anulado. Empezamos. Mucha suerte para todos. 66. 66. Guaitima Leandro Rubén. 165. 165. Pinchulef Josefina. 97. Número 97. Giso, Julieta Valentina. 17. Número 17. Castro Lucía Jazmín. 107. 107. Número 107. Número 107. Galarza Valentino Roberto. 141. Número 141. Número 141. Sfanka Espinosa Benicio. 44. Número 44. Rodríguez Sofía Ligüe. 78. Número 78. Villegas Luna Nayara. 143. 143. Roja Aríbalo Agustín. 46. Número 46. Bustamante Petrini Lucía Carolina. 29. Número 29. Sánchez Valle Brisa Luana. 12. Número 12. Sánchez Yamira Tiziana. 34. Número 34. Gallegos Delfina. 68. Número 68. Ordóñez Ema Lucila. 126. Número 126. Cerezo Canteros Alma Agostina. 2. Número 2. Acosta Cides Candelaria. 1. Número 1. Baigorria Lara Antonella. 31. Número 31. Mondragón Tellio Sol. 36. Número 36. Rodríguez Luca Benjamín. 138. Número 138. Arnedo Santiago. 8. Número 8. Monsalves Josiana. 84. Número 84. Vivar Ema Catalina. 85. Número 85. Vargas Candela Abigail. Y este es el número 25. En el puesto 25. El 152. 152. Velázquez Serena. A partir de ahora están en calidad de suplentes. 156. 156. Villarreal Cecilia Guadalupe. 88. 88. Perestoro Facundo Javier. 172. 172. Rueda Valentina Aymé. 124. 124. Monzón Antonella Itatí. 154. 154. 154. Chayle Sabrina. 110. 110. Lola Priscila Yael. 145. 145. González Valentina Solange. 59. Número 59. Varones Chayle Santino. 47. Número 47. Fuentes Nala Evangelina. 98. Número 98. 98. Número 98. Carló Nazarena Anaí. 128. Número 128. Cofré Mía Abril. 25. Número 25. Pichinini Joaquín. 15. Número 15. Valatore Marco Gonzalo. 100. Número 100. Zapata Costa Jael Jazmín. 106. Número 106. Jacobo García Aixa Edith. 123. 123. 123. Rodríguez Montenegro. Malena Elunei. 30. Número 30. Schuller Mirko Jenien. 130. 130. Mariqueo Serra Lautaro. 51. 51. 51. Almeira Jazmín Dayara. 99. Número 99. Número 99. Delgado Luana Ailén. 136. 136. Torres Díaz, Luca Imanol. 122. 122. Pisco, Asenjo, Lara, Agostina. 109. 109. Arias, Genin, Lara. 89. 89. Murillo, Martina de Los Ángeles. 133. 133. Amaya Mayorga, Eloy Ezequiel. 91. 91. 91. Arbáizar, Sofía Aluminé. 21. 21. De Tlof, Guadalupe. 135. 135. 135. Roberts, Glenda. 104. 104. Galindez Copa, Josefina. 140. 140. Uliua, Ema, Lucía. 186. Me parece que dice... 86. 86. 86. Marinado, Martina. 148. 148. Sandoval, Maya. 105. 105. Villeko, Perea, Sofía. 164. 164. 164. Soria Valerio, Bianca Abril. 73. Número 73. Calderón Altamirano, Agostina Mailen. 108. Número 108. Mesa, Priscila Jazmín. 158. 158. 158. 158. Colo, Martina Nicol. 93. Número 93. Díaz, Brisa Estefanía. 7. Número 7. Chamorro, Sofía. 49. 49. Número 49. Número 49. Reyes Villegas, Sofía Aldana. 94. Número 94. Boney, Alma, Isabela. 162. Número 162. Guerrero, Tiago Ariel. 16. Número 16. Joco, Juan Manuel. 134. Número 134. Mafeo, Maglione, Camilo. 163. Número 163. Paillamán, Tiziano, Daniel. 70. Número 70. Número 70. García Dávila, Mía. 76. Número 76. Currulef, Malo, María Emilia. 40. Número 40. Ramallo, Johnston, Taro, Gael. 65. Número 65. Reisner, Emilia. 63. Número 63. Copa, Matías Nahuel. 160. Número 160. Figueroa, Diana. 117. Número 117. Vega, Joselín, Tiziana. 114. 114. 114. Pérez, Joaquín Lautaro. 45. Número 45. Soto, Morena, Lucía. 28. Número 28. Villegas, Dafne, Tiziana. 120. Número 120. Borreda, Frávega, Guadalupe. 155. 155. Casanova, Calvo, Enzo, Leonel. 112. 112. Villarroel, Mía, Jazmín. 111. 111. Velázquez, Morena. 113. 113. Campanelo, Giuliano. 71. Número 71. Sandoval Torres, María Emilia. 81. Número 81. Gallardo Rosales, Mía Solange. 149. 149. Lorenc, Ana Solange. 116. 116. Avaliar, Mailen, Luciana. 121. 121. Estoyanov, Radef, Sofía. 50. Número 50. Reales, Jazmín, María. 171. Número 171. Merlo, Valentino. 27. Número 27. Cohen, Uribe, Martina, Jazmín. 53. Número 53. Palacio, Mailen, Iriel. 48. Número 48. Mercado, Mía Luana. 96. Número 96. Arabia Sánchez, María Sofía. 173. Número 173. Villaruel Vergese, Tomás Benjamín. 87. Número 87. Número 87. Al Monacid, Francisco Leonel. 102. Número 102. Reyes Cuneo, Brisa Guadalupe. 174. 174. Echegaray Venturini, Benicio. 92. Número 92. Carrizo Ámbar Nahir. 137. 137. Toledo, Ross, Madeleine. 157. 157. Yanni, Giovanna Liboria. 43. Número 43. Luisana Valentina. 24. Número 24. Pinti Hueque, Viviana. 80. Número 80. Guerra, Oriana Ailén. 150. 150. Figueroa, Marcos Ariel. 54. 54. Díaz, Florencia Sofía. 56. 56. Julio, Ignacio Bastian. 52. 52. Orellano Groves, Delfina. 39. 39. 39, que es el número anulado. Ah, bien. 22. 22, Bermúdez Bautista Nicolás. 11. 11, Rivas Mía Luisana. 42. 42, Manrique Lara Agustina. 14. 14. 14, Riquelme Lautaro Martín. 166. 166. 166, Pinchulef Guillermina. 175. 175. Murugárren Ferreira Uma. 20. Número 20. Díaz Uma Geraldín. 79. 79. Romano Cabrera, Juana Trinidad. 72. 72. Ungen Ferreira Tiziano Aviel. 62. 62. Silva Dilan Arón. 57. 57. Julio Santiago Javier Alfredo. 119. 119. Vega Malena Jazmín. 67. 67. 67. León Forti Stoyanov, Emma. 142. 142. Bocio Isabela Abril. 61. 61. 61. Macías Geraldín. 23. Número 23. Parada Jazmine Luney. 58. Número 58. Suárez Matilde. 129. 129. Carrasco Marcelo Gael. Número 9. 9. González Hernández Ashley Sinaí. 64. 64. Ruiz Geanova. 83. 83. Baín Ormazábal Amaya. 32. 32. Soto Ribarola Agostina Amaya. 6. 6. Galante La Torre Morena Josefina. 132. 132. 132. Gallardo Úrsula Noel. 37. Número 37. Mayorga Zoe Valentina. 38. 38. Villegas Uma. 125. 125. 125. Oyarzo Oriana. 5. Número 5. Sandoval Zaira Malen. 147. 147. Miranda Lenny Jonás. 26. Número 26. Rodríguez Tomás Javier. 74. Número 74. Currulef Malo Francisco. 82. Número 82. Arias Catalina Lucía. 144. 144. Toledo Candela Sofía. 3. Número 3. Aldaba Camila. 167. 167. Barbosa Brian Alejandro. 55. Número 55. Barrientos Alan Leonel. 13. Número 13. Díaz Francisco Rosario. 127. 127. 127. Jaramillo Belén Agustina. 146. 146. Currumil Juan Valentín. 161. 161. Lencina Axel Joel. 41. Número 41. Número 41. Guicha Quelen Candela Aimé. 75. 75. Albariño Cintia Morena. 118. 118. Galarza Jacqueline Juliet. 33. 33. 33. Venegas Fras Enso Gael. 10. Número 10. Puchel Malena. 18. 18. Contreras Astor y Manol. 159. 159. Levil Lucas Guillermo. 153. 153. Pacheco Sabrina Giuliana. 19. Número 19. Santana Elías Carlos. 176. Número 176. Lian Lian Karina Aldana. 103. Número 103. Castillo Ailín Micaela. 60. Número 60. Benítez Alvelo Gael Avelino. 169. 169. Rodríguez Gustavo Daniel. 101. 101. Lisbeth Guadalupe Guaitima. 131. 131. Sandoval Nayar Elizabeth. 35. 35. Bobadilla Rocío Jazmín. 139. 139. 139. Ruiz Leonel Román. 151. 151. Moyano Victoria Cristal. 168. 168. 168. Muñoz Caipichún Aixa Jazmín. 90. 90. Ulloa Oyarzún Maximiliano Ezequiel. 115. 115. Ferlatti Valentina Belén. 69. 69. 69. Gómez Gutiérrez Santino. 170. 170. Cabrera Maidana Félix Ariel. 4. 4. Masucci Herrera Hada. El último. 77. 77. Mansilla Marzoli Delfina Ailén. Bueno. A continuación vamos a organizar el sorteo del bachillerato en Ciencias Sociales y Humanidades. Acá tenemos 158 inscriptos y tenemos dos inscripciones que fueron anuladas que se corresponden con el número 43 y con el número 53. Estas dos pasan al último, los escriben en el último directamente o las ponen en el sorteo igual. No las colocan. Bien. Sale... Ah, bueno. Pero no las metemos en la bolsa. Bien. Van a quedar las dos últimas en blanco. Van a quedar las dos últimas en blanco y se corresponden con las dos anuladas. Bueno, procedemos a meter las tablitas. Gracias. 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 Ahora sí. Mezclamos. Mezclemos. Ciencias Sociales y Humanidades, entonces. ¿Empezamos? Sí. Mucha suerte para todos. Ahí empezamos. Setenta y siete. Número setenta y siete. Crespo Coy Santino. Ciento cuarenta y cuatro. Número ciento cuarenta y cuatro. Busemo Pierrastegui Tiziana. Ciento cuarenta y dos. Ciento cuarenta y dos. Morón Alaniz Amaya Geraldín. Doce. Número doce. González Enzo Elías. Treinta y cuatro. Treinta y cuatro. Salicio Tiago Leonel. Ciento veintidós. Ciento veintidós. Flores Arce. Flores Arce. Rodrigo. Sesenta. Número sesenta. Abelia Romero Mara Antonella. Ciento cuarenta y cinco. Ciento cuarenta y cinco. Jerkovich Camila Arianna. Veinticuatro. Número veinticuatro. Aburto Facundo Ariel. Quince. Número quince. Décima Lucía Agustina. Cuatro. Número cuatro. Pedro Balbuena. Tiara Candela. Ciento treinta y tres. Número ciento treinta y tres. Chávez Corimayo. Joaquín Kevin. Cincuenta y cinco. Número cincuenta y cinco. Martini Bejamaro Ignacio Nahuel. Dieciséis. Número dieciséis. Díaz Uriel Lionel. Ciento cincuenta y siete. Número ciento cincuenta y siete. Quervaje Floriani Brisa. Ciento nueve. Número ciento nueve. Pedraza Santino Benjamín. Veintiocho. Número veintiocho. Cortés Zoe Priscila. Ciento catorce. Número ciento catorce. Número ciento catorce. Raín Zaira Fiorella. Sesenta y siete. Número sesenta y siete. Bellido Agüero Ania Malena. Noventa y seis. Número noventa y seis. Sotelo Benjamín Alejandro. Noventa y siete. Número noventa y siete. Cerezo Laila Agostina. Cinco. Número cinco. Jenks Kiara Isabela. Ciento dieciséis. Número ciento dieciséis. Espeche Olivares Tomás. Ciento cuarenta y tres. Número ciento cuarenta y tres. Silva Catelicán. Mía Joselina. Josefina. Perdón. El número veinticinco es el ciento treinta y ocho. La vaca. La vaca. El número de orden. Entonces veinticinco es ciento treinta y ocho. Y corresponde a Güen Chucoy, Ludmila Abril. A partir de el número que acaba de sacar Laura, estamos en los suplentes. Diecinueve. Diecinueve. Herrera Moreno, Brian Elías. Ciento cincuenta y tres. Ciento cincuenta y tres. Godoy Renata. Cuarenta. Número cuarenta. López Badra. Yamil Rashid. Nueve. Número nueve. Valenzuela Ángeles Raquel. Ciento veintisiete. Ciento veintisiete. Número ciento veintisiete. Contreras. Chiara Agustina. Sesenta y uno. Número sesenta y uno. Almonacid López. Mía. Perdón. Sesenta y uno, ¿no? Sí. Calderón Nehuén Bruno Agustín. Ciento treinta y uno. Ciento treinta y uno. Casas Eugenia Ailín. Ciento once. Ciento once. Pávez Benjamín Uriel. Treinta y nueve. Número treinta y nueve. Bustamante. Bustamante. Quiara. Ciento veinticuatro. Ciento veinticuatro. Ascurra. Lara Valentina. Ciento veintiséis. Ciento veintiséis. Cárdenas. Julieta Melina. Veinte. Número veinte. Número veinte. Julián. Chiara Ailén. Ochenta y dos. Número ochenta y dos. Reynoso Reina. Tiziano. Ciento cuarenta y nueve. Ciento cuarenta y nueve. Sequeira. Lisandro José. Cincuenta y siete. Número cincuenta y siete. Jiménez. Agostina. Ciento cincuenta y cinco. Número ciento cincuenta y cinco. Coyopay Álvarez. Luana Micaela. Setenta y cinco. Número setenta y cinco. Cárcamo. Ramiro Ezequiel. Trece. Número trece. Gaetan Santino. Ciento dos. Número ciento dos. Carrizo. Enzo Gabriel. Veinticinco. Número veinticinco. Número veinticinco. Pincheira. Mía. Treinta y tres. Número treinta y tres. Cabrera. Tiara. Rocío. Ciento cuarenta y siete. Ciento cuarenta y siete. Romero. Remaicuna. Lucía. Isabel. Ciento doce. Ciento doce. Ciento doce. Garcet. Benjamín León. Ciento diecisiete. Ciento diecisiete. Ciento diecisiete. Bontes. Luana. Ciento ocho. Ciento ocho. Machuca. Gianni. Jeremías. Benjamín. Ciento veintitrés. Ciento veintitrés. Ciento veintitrés. Rivero. Morena. Abril. Cuarenta y siete. Cuarenta y siete. Quiroga. Alcaraz. Lourdes. Micaela. Noventa y ocho. Número noventa y ocho. Pena. García. Maya. Belén. Ciento treinta. Número ciento treinta. Torres. María Victoria. María. Ocho. Número ocho. Nahuelanca. Serena. Riana. Treinta y cinco. Número treinta y cinco. Silva. Luna. Zaira. Noventa y uno. Noventa y uno. 41. Número 41. Barría Laureano Agustín. 18. 18. Cárcamo Fausto. 121. 121. García Daira Jazmín. 129. 129. Arenas Victoria Evangelina. 115. 115. Casado Martínez Paula Lucía. 59. 59. De Bonis Reina Fé Felipe. 106. 106. Ébora Reynoso Enson Abuel. 73. 73. Fernández Facundo Martín. 74. 74. Cruz Nayara Aitana. 152. 152. Barrientos Tiara. 100. Número 100. Roa Martínez Tiara Luz. 154. 154. Gramajo Jeremías Nicolás. 17. Número 17. Chávez Aguilera Santiago Julián. 69. Número 69. Goic Germán Agustín. 120. 120. Díaz Bernadita del Rosario. 81. 81. 81. Coronel Lautaro Benjamín. 105. 105. Espósito Linen Briggs Morena. 139. 139. 139. Altamirano Marilén Ayelén. 76. 76. 76. Espana Lautaro Ezequiel. 83. 83. 83. Sanabria Valentino André. 23. 23. 23. Gamboa Julieta Lorena. 10. 10. Navarro Silva Emiliano. 2. 2. Biarengo Díaz Micaela Yelen. 3. 3. 3. Bombisuto Rakitsky Ámbar Aitana. 49. 49. Reisner Evangelina. 113. 113. Palacio Delfina Victoria. 44. 44. Roberto Taina Geraldín. 92. 92. 92. Vera Quinenau Alma Morena. 140. 140. Sanzana Camila Oriana. 80. 80. Aguilar Acosta Bautista Laureano. 94. 94. 94. 94. Salamone Máximo Giuseppe. 135. 135. 135. Nicoletti Jasmín Morena. 37. 37. 37. 37. Cardoso Agustina. 148. 148. 148. González Maximiliano Damián. 72. 72. Villafañe Maite Nayara. 56. 56. 56. Horvat Facundo Gabriel. 93. 93. Marín Maia Ludmila. 26. 26. 26. Vidal Agustín Ignacio. 90. 90. Ojeda Alexis Emanuel. 86. 86. 86. Almeida Gianela Belén. 7. Número 7. Cali Saya Benjamín Nicolás. 6. 6. Toledo Ámbar Morena. 54. 54. Cabezas Landero Agustín Ezequiel. 71. 71. Díaz Ocantos Ignacio. 156. 156. González Tiziana Abril. 118. 118. 118. Delgado Joaquín. 48. 48. Espinosa Valdés. Lara Camila. 22. 22. Teiguel Alma Serana. 99. 99. Cárcamo Diego Benjamín. 101. 101. Godoy Miranda Rocío Abigail. 119. 119. 119. Sueldo Zair Esteban. 27. 27. Molina Lianes. Ámbar Delfina. 65. 65. 65. Centeno Dilan Leonel. 146. 146. 146. 1. Olivia Margarita. 1. 1. 1. Vera Benjamín Adán. 21. 21. 21. Castro Agustina Daniela. 66. 66. Delgado Nayara Milagros. 70. 70. Mansilla Varas. Ignacio Ezequiel. 62. 62. 62. Salmonacid López. Mía Xiomara. 95. 95. Inostrosa Yara Valentina. 31. 31. Valdés González Guadalupe Sabrina. 141. 141. Gandarillas Orias Valentina Antonella. 136. 136. Díaz Lautaro Milton. 158. 158. Muti Garnica Santino Isaac. 85. 85. 85. Ortiz Joaquín. 128. 128. 128. Aguilar Tapia Roxana Carolina. 137. 137. Ramos Penélope. 64. 64. Mercado Juliana. 45. 45. 45. Carrizo Morena Alejandra. 79. 79. 79. Toro Mercado Candela Nayara. 134. 134. 134. Acevedo Núñez. Tiago Martín. 32. 32. 32. González Linares. Reinaldo Andrés. 29. 29. 29. Rojas Agustina del Milagro. 58. 58. Villalobos Bianca Luana. 84. 84. 84. Hernández Acosta Milagros Josefina. 150. 150. Mansilla Facundo Ezequiel. 51. 51. 51. Salamanca Tiziana Agostina. 104. 104. Soto Villamayor Luis Alex. 36. 36. Gordillo Ébora Bautista. 50. 50. Corzo Rodrigo Benjamín. 38. 38. 38. Borda Brisa Carolina. 103. 103. 103. Saldívar Melina Mora. 14. 14. Mansilla Kiara Giselle. 42. 42. Perea Dante. 63. 63. 63. Sosa Pavlicic Camila. 151. 151. Cárcamo Sofía Anaí. 87. 87. Osqueda Bautista Jonás. 78. 78. 78. Landa Franco Catriel. 11. 11. 11. Vera Castro Fiorella Luisana. 52. 52. 52. Molina Aixa Francesca. 30. 30. 30. Suyón Chaponán. Dayron Leonardo. 132. 132. 132. Luna Pilar Alma. 46. 46. Vietes Rocío. 68. 68. 68. 68. Jiménez Diego. 89. 89. Heinsen Celina Mailen. 110. 110. Burgos Ailín Julieta del Mar. 88. 88. Ramponi Maite. 107. 107. Carrizo Mateo. Y el último. 125. 125. Martelli. Isabela. Los dos números restantes corresponden a los anulados. Se vuelcan ahí. Bueno. Hemos terminado. Recordamos a las familias que mañana viernes quienes hayan obtenido número de sorteo del 1 al 25 van a recibir un correo electrónico con las instrucciones para la ratificación. Así que les pedimos que estén atentos y revisen alrededor del mediodía el correo electrónico. La ratificación se produce del 27 lunes de la semana que viene al viernes 1 de octubre, viernes de la semana que viene. También la vamos a realizar online. Se trata de completar un formulario que les enviamos que lo pueden completar online o lo pueden imprimir y lo completan manuscrito. En ese caso lo van a tener que escanear y ahí van a tener que mandar también escaneado el documento del aspirante o de la aspirante de ambas caras. Un escaneado de la partida de nacimiento y el formulario que mencioné. Cuando el colegio lo reciba, ustedes tienen las 24 horas del día para hacerlo, les vamos a responder con otro correo que indica la documentación que van a tener que presentar en las fechas de diciembre o bien del 8 al 11 de febrero del 2022 en los horarios que les indiquemos. Para ese momento van a haber citaciones presenciales. Si para la ratificación alguna familia tuviera inconvenientes tecnológicos con el sistema para completar lo que les pedimos, les solicitamos que nos respondan que quieren hacerlo de manera presencial. Y entonces les vamos a mandar una citación, probablemente sobre jueves, viernes de la semana que viene, en horario de mañana, que es en el horario que nosotros estamos, para que lo puedan hacer de manera presencial. Todo trámite que se puede hacer de manera digital evita aglomeraciones y por eso es que lo podemos resolver de esa manera. Pero atendemos las necesidades especiales que ustedes nos indiquen. Las fechas tienen finalización, tienen horario de inicio y horario de finalización que lo chequean en el boletín informativo. Y no hacer la ratificación en la semana que viene hace que se pierda la vacante. Así que estén atentos a las comunicaciones electrónicas. Bueno, les agradecemos la presencia virtual y cualquier consulta que tengan que hacer, se comunican al correo electrónico cup arroba un pata punto edu punto ar, que en horario de mañana les vamos a responder. ¿Algo que me olvide? Muchas gracias por haberse inscrito a todos los que se tomaron ese tiempo. y bueno, muy bienvenida a los que ingresaron. El resto esperamos, por ahí estén atentos si hay algún corrimiento y si no, por ahí el año que viene se puede pensar en algún tipo de pase. Muchas gracias. Listo. ¿Estamos fuera? ¡Ay! 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 ¡Ay!